Hola amigos y bienvenido a este su canal, mi nombre es Anabel Mayor y hoy nos encontramos en uno de los parques naturales más importantes de la ciudad de México Este parque cuenta con 429 mil kilómetros de pura naturaleza Les cuento un poco para que tengan más o menos idea, este parque lleva su nombre Ya que antiguamente había fábricas textiles que usaban el agua como energía eléctrica Bienvenidos a Los Dínamos Y como dato curioso, en Los Dínamos se encuentra el río más importante de la ciudad de México Ya que es el único río vivo de la capital Este río se llama La Magdalena Ya que Los Dínamos, el lugar donde nos encontramos, se encuentra en la delegación Magdalena Contreras Miren nada más cuánta belleza, cuánta naturaleza Les prometo que no puedan dejar de venir, está increíble este lugar Entramos en una de las zonas más divertidas de todos Los Dínamos Aquí pueden hacer miles de actividades con su familia, sus perros, pueden traer a sus niños Les juro que van a pasar un momento increíble Gracias, buen día Miren nada más cuánta comida típica del país Aquí estamos en el cuarto Dínamo ¿Cuántas personas suelen venir aproximadamente? Pues barea, barea señorita Aquí nos encontramos con Cecilia Cecilia, cuéntanos qué te suele pedir más la gente Los caldos de hongo Los caldos de hongo Es como lo mejor aquí, lo que más te gusta también Sí ¿Qué estás haciendo ahí? Ahorita estoy haciendo un flacoyo de habas Es increíble, ¿no? Sí Habrá que probarlo Ahora sí los traigo a lo bueno, a la comezón, lo que nos gusta Miren nada más cuánta gente podemos ver aquí Al lado del río, justo meten los pies en el agua No entiendo cómo es frío que hace Miren nada más a qué lugar los he traído Más típico, imposible Si vienen a la Ciudad de México y no vienen a Los Dínamos Me voy a enojar Nancy que nos va a contar un poco Nancy, ¿cómo se llama este restaurante? Se llama La Ribera del Tiburón La Ribera del Tiburón ¿Y qué es lo que más te suelen pedir aquí para pedirme? ¿Qué me recomiendas? Ah, te recomiendo una trucha Una trucha de la mexicana o frita Ok, pues yo creo que me voy a pedir una de esas Igual la puedes pescar La puedes pescar, si ves una varita ya la puedes pescar Mmm, qué interesante, ¿no? Y Nancy, otra preguntita que quería saber ¿Cuántas personas suelen venir aproximadamente? ¿Qué me gusta de la comida de congolito? ¿Comuna? ¿No? ¿Comuna 150 los domingos? ¿Sí? Pues bastante, ¿no? Sí, bastante Ah, que todo tiene muy buena pinta ¿Lo probamos? Allá, arriba vamos a probar esta delicia que me acaba de llegar es una michelada con cramato como siempre y me compre este que en Cuba se llama cremita pero aquí se llama dulce de leche pedimos un condongo de res pedimos un condongo de res y unos tacos de cecina y nos faltan unos de longaniza verde ya llegó la hora de despedirnos y si te gustó este vídeo no olvides suscribirte y darle like